Vamos a conversar con Melisa Venegas, que es enfermera del anexo quirúrgico del Hospital Guillermo Gran Benavente y que hace un tiempo atrás, ella realiza una labor maravillosa dentro del hospital. ¿Cómo estás Melisa? Es de verdad muy bonito que hoy día puedas estar abriendo este programa solidario con nosotros. Hola, buenos días, bien, gracias a ustedes, ¿cómo estás? Muy bien también. Me gustaría que primeramente me cuentes hace cuánto tiempo que ya estás trabajando en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Bueno, me presento, mi nombre es Melisa Venegas, llevo ya trabajando más de un año y medio en el Hospital Guillermo Gran, desde que comenzó la pandemia que estoy ahí en primera fila, dando la batalla. ¿Cómo has vivido la experiencia de toda la pandemia en el hospital? Ha sido súper difícil, la verdad. Difícil como enfermera, difícil como hija, como esposa, como todo. Ha sido súper difícil, pero me gusta, la verdad que yo amo enfermería, amo mi profesión. Y todos los días me levanto con muchas ganas de dar lo mejor de mí para ayudar a los pacientes que están solos hoy en día ya hospitalizados. A pesar de poner en riesgo tu vida, te levantas con todas esas ganas y toda esa energía para poder entregar lo mejor de ti. Y yo creo que eso es lo más valorable del trabajo que realizan todos ustedes en esta primera línea. A mí me gustaría que me partas comentando la historia que ya llevas realizando hace un tiempo. ¿Cómo es que comienzas a detectar la necesidad de los pacientes de poder entretenerse, de poder en el fondo vivir de la mejor manera, de una manera más amable, de una manera más positiva, el estar dentro del hospital? Bueno, como les comentaba, yo trabajo hace más de un año y medio en el hospital. Y actualmente me desempeño en anexo quirúrgico. Desde que comenzó la pandemia, el anexo quirúrgico pasó a convertirse en un servicio que recibían muchos pacientes de diferentes servicios. En un comienzo solamente trabajábamos con pacientes de cirugía. Y luego comenzamos a recibir pacientes de neurocirugía, de neurología, de medicina, de urología. Porque anexo quirúrgico pasó a convertirse un servicio en corte. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pacientes que tuvieron contacto estrecho con COVID positivo, tenían que terminar su cuarentena en el anexo quirúrgico. Ya. Esto quiere decir que en un principio tenían que completar 14 días de cuarentena, pero muchas veces salían positivos, positivos pacientes, y tenían que volver a completar 14 días de cuarentena. ¿En el mismo anexo? En el mismo anexo. Ya. Entonces, la estadía se prolongaba el doble. De 14 pasaban a 28 y así. Y bueno, me di cuenta con un paciente en especial. Porque hubo un paciente que alcanzó a estar dos meses con nosotros en el anexo solamente por estar con contacto estrecho. Ya. Y él estaba esperando que finalizara su cuarentena para entrar a pabellón. Ya. A un paciente de cirugía. Y un día este paciente de aquí me dice, señorita Melisa, sabe que estoy tan aburrido aquí, no sé qué hacer. Ya. Y ahí yo dije, ¿qué puedo hacer por él? Aparte de entregarle todos mis cuidados como enfermera, según Virginia Henderson, que es pionera en enfermería, ella evalúa que nosotros tenemos 14 necesidades, ¿ya? Y esas 14 necesidades son básicas para nosotros. Y dentro de esas 14, la número 13 es la encargada de la actividad recreativa y el ocio. Ya. Entonces yo dije, ya. Voy a comprarle una sopa de letras, voy a comprarle un libro y se lo voy a traerle. Y dije, y me di cuenta que con eso el paciente, pero cambió completamente su estabilidad emocional, porque él de verdad que está súper deprimido. Los pacientes, desde que comenzó la pandemia, están sin familiares que lo puedan ir a ver. Muchos de los pacientes son adultos mayores, que no saben manejar un teléfono tecnológico para comunicarse con su familia. Las familias están muy preocupadas por ello. Entonces, cuando la enfermera se preocupa de esta necesidad, que quizás no es tan principal, pero es súper importante, los pacientes realmente lo agradecen y se liberan un poco de este estrés que conlleva el hecho de estar hospitalizado, lejos de su familia, con temores, con miedo, producto de que ellos iban a ser ingresados a pabellón por una cirugía. Y lo rescatamos un poco de este estrés que conlleva estar hospitalizado. La soledad, yo me imagino que la soledad que deben sentir, ¿verdad? La angustia también, el estar absolutamente solo y sintiéndose súper vulnerable. Yo creo que es imprescindible lo que tú dices, de poder ser capaces de entretenerlos, de que pasen un buen momento, de hacer que sus energías se vayan positivizando a través de actos tan bonitos como este, de recolectar libros. Entonces, ¿cómo fue que comenzaste este camino? Partiste con un libro de sopa de letras. Y de ahí, ¿cómo es que se fue ampliando entonces este círculo de ayuda? ¿Cómo es que fuiste recolectando más cosas? Queremos saber todos los detalles, Melisa. Bueno, ahí me di cuenta que le hizo súper bien lo que yo había hecho con el paciente. Y me lo agradeció mucho. Entonces, yo dije, ya, voy a implementar una ayuda, una ayuda para que la gente pueda recolectar libros de buena calidad y me los hagan llegar. Entonces, yo publiqué mis redes sociales, pero de forma informal, la verdad. Que lo publiqué como de forma informal. No pensé que esto iba a llegar tan lejos. Cuando lo publiqué, me contactó mi jefa de carrera. Yo, además de trabajar en el hospital Guillermo Gran, hago docencia en la Universidad Santo Tomás. Ya trabajo en el hospital simulado de la universidad. Entonces, mi jefa de carrera me dice, Melisa, ¿sabes qué? Me gusta lo que estás haciendo. ¿Por qué no escribes una carta y lo masificas? Y le dije, claro, tiene toda la razón. Hice una carta, se la presenté a mi jefa del servicio de cirugía, Giovanna Dangay. Y mi jefa me dio el visto bueno. Y uno me dijo, sí, Melisa, hazlo. Y ahí partí. Subí la carta a las redes sociales. Y de ahí la gente me empezó a apoyar de un principio. Me gusta lo que estás haciendo, yo te voy a apoyar. Mucha gente me trajo donaciones a la casa. Yo puse mi dirección, mi teléfono, me contactaron. Gente que se compartió tanto esto, que me contactó gente que yo ni siquiera conocía. Y me llegaron donaciones acá, a mi casa. O sea, de verdad que se masificó mucho y llegó muy lejos. Yo nunca pensé que la gente de verdad me iba a apoyar tanto. Y bueno, la gente sabe lo que estamos viviendo, sabe que estamos en pandemia. Muchos de esas personas tenían familiares hospitalizados. Entonces, ellos viven en carne propia. ¿Qué es lo que tener un familiar hospitalizado? Todos los temores que conlleva estar en un hospital. Porque no solamente nosotros combatimos el COVID, sino que combatimos muchas otras patologías, muchas otras enfermedades que los pacientes pueden presentar. Y así fue que se masificó y comenzó esta campaña. Te iba a preguntar, ¿cuál fue el cambio de todos los pacientes que hoy día están en este sector del hospital con este granazo de arena que realizaste, verdad? Todo este apoyo para ellos. ¿Cómo notaste el ánimo? ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, toda la energía dentro de esta sala? Bueno, ahí se ve reflejada en la foto. La verdad es que yo no pensé que el impacto iba a ser tan grande. Porque a veces uno dice, hago poco para los pacientes. Y ellos de verdad que yo les entregaba y les hago elegir. ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque tengo libros, sopa de letra, tengo puzles. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que quieren ellos? Y ellos me dicen, no, yo quiero una sopa de letra. Otros me dicen, yo quiero un puzle. Entonces yo les entrego y todo con protocolo COVID. Si se dan cuenta en las fotografías, todo viene en una bolsa envasado. Y eso queda para ellos. Ellos no me lo devuelven a mí. Ellos después se van de alta y se los dejan. Yo se los entrego. Luego me voy a hacer mis actividades diarias de enfermería. Mis procedimientos. Vuelvo a la sala y veo que ellos están comentando la sopa de letra. Muchos están pintando. Ahí se ve una paciente que está pintando la mandala. Después me dice, señorita, mire todas las mandalas que pinté. ¡Ay, qué bacán! De verdad que yo con eso me quedo. Más que para ver la cara de felicidad. De los pacientes. De verdad que para mí me hace muy feliz. Melisa, me gustaría que también nos comentes acerca de la relación que se forma entre ustedes como enfermeros y los pacientes. Yo me imagino que eso tiene que ser tan emocionante. El estar con ellos, el acompañarlos. Ellos también los acompañan ustedes en todo ese proceso que están viviendo hoy día en pandemia. De estar ahí, de estar súper expuestos. Es un acompañamiento mutuo. Me gustaría que me comentes sobre ese amor que yo creo que claramente se da entre enfermero y paciente. Claro, nosotros estamos prácticamente todos los días, todos los días. Yo trabajo en cuarto turno en el hospital y como trabajamos con pacientes que están con contacto estrecho, al otro día yo sé que voy a volver y voy a encontrar al paciente ahí. Entonces, hay una conexión especial. Quizás no se da con todos los enfermeros, va a depender de cada uno. Pero se forma una conexión. Por ejemplo, don Juanito, ¿cómo amaneció? Señorita, la este de menos, qué bueno que llegó. Me gusta estar con usted. Yo soy buena para conversar con los pacientes. Como les mencionaba en un principio, yo creo que las personas que estudian una carrera del área de la salud, nosotros entregamos todo. Entregamos todos los estamentos, tantos como médicos, enfermeros, TENS. La mayor parte del tiempo la enfermera y el TENS somos los que estamos con el paciente. Pero se conecta bastante este afecto con ellos y también con los familiares, porque los familiares nos llaman a nosotros y nos preguntan, nos dicen, señorita, yo sé que usted tiene mucho trabajo, pero quiero saber cómo amaneció mi paciente, mi papá, mi tío. Nosotros tenemos que darle la información, porque muchas veces los médicos igual tienen harto trabajo. Como trabajamos en un servicio que es quirúrgico, los médicos pasan harto tiempo en padrío. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entregar la información vía telefónica a los familiares y ponernos en el lugar de ellos, de que no pueden ver a sus familiares, que muchas veces no pueden tener una comunicación también con el médico. Nosotros somos intermediarios y le damos toda la información a ellos. Y se genera esto tan bonito que después cuando se van de alta mucho, me han dejado regalitos, me han dejado una carta, señorita Melisa, las vamos a echar de menos, las vamos a venir a ver. Yo les digo, no, no vengan, no se hospitalicen de nuevo, porque no es la idea que ellos vuelvan a estar hospitalizados, pero de verdad que se agradece que ellos sean cariñosos con uno. Con uno, porque... Pasan a ser parte de ustedes mismos, son como la familia en el anexo quirúrgico, yo creo, ¿no? Claro. Y... Yo siempre he dicho que el trabajo es como la segunda casa, uno pasa mucho tiempo trabajando y uno tiene que hacerlo con humor lo que hace. Yo te iba a preguntar, ¿cómo se vive el día a día en ese anexo quirúrgico? ¿Cuántos pacientes son los que hay? ¿Y cómo es que en el fondo se va viviendo en este espacio, digamos, donde hay tantos pacientes a la espera, ¿verdad?, de poder volver a irse a sus casas? Bueno, el anexo quirúrgico tiene una capacidad de aproximadamente 30 camas. Ya. Trabajamos dos enfermeros en cuarto turno y uno en vivo. Ya. Bueno, los días acá son relativos, la verdad que son muy relativos. Hay días que tenemos todas las camas llenas, copadas, y va a depender de los brotes que hayan en el hospital. La verdad es que este último tiempo ha bajado bastante el COVID, pero, por ejemplo, ayer hubieron cinco pacientes que salieron positivos en el anexo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al salir cinco pacientes positivos, se vuelve a reiniciar la cuarentena y ya no van a ser 14 días, que es lo que mencionaba en un principio, sino que van a ser otros 14 días más. ¿Se entiende? Claro. Entonces, esta estadía se prolonga. Igual es como un poco engorroso para los pacientes, porque ellos lo único que quieren es finalizar su cuarentena, operarse e irse a su hogar y estar con su familia. Pero esto se nos escapa de las manos. Estamos en una pandemia. Esto es muy relativo. Hay turnos que no tenemos ningún positivo y hay otros turnos como el taller que cinco o seis positivos en un día. Claro. De todas maneras. Entonces, de verdad que es relativo, muy relativo. Y trabajamos, como les mencionaba, con pacientes de diferentes patologías, diferentes servicios. Antes solamente trabajábamos con pacientes quirúrgicos. Ahora tenemos pacientes de prácticamente todo el hospital. Y lo otro que me comentabas que me parece súper importante destacar es que ustedes, claro, son el nexo de los pacientes con la familia. Muchas veces a ti te toca hablar con los pacientes. Muchas veces las respuestas no son positivas. Entonces, ¿cómo se preparan ustedes también como enfermeros para poder, en el fondo, ser la persona que va a transmitir el estado de sus familias, de sus familiares? Es complicado. Es complicado porque muchas veces los familiares se frustran y nos dicen, señorita, ¿pero por qué él está ahí? Ellos no entienden. Muchas veces todavía hay personas que no entienden qué es lo que significa hacer contacto estrecho de un paciente que tuvo COVID positivo. Entonces, nosotros partimos de cero. Partimos de cero con las familias. Tenemos que explicarles qué es lo que significa. Quiero explicarles también que existe una posibilidad que quizás este paciente más adelante salga positivo y su estadía se prolongue. O tal vez no salga positivo y termine sus 14 días y pueda irse a su cirugía y irse para la casa. Pero partimos de cero con las familias porque las familias muchas veces no entienden. No entienden por qué los pacientes están ahí. Señorita, ¿por qué a mi papá, si estaba en medicina, ahora está en anexo quirúrgico? Ahora no entiendo. Nosotros, claro, tenemos que partir de cero, explicarles y también darle una seguridad y tranquilidad porque ellos se desesperan. Se desesperan porque la mayor parte de los pacientes, la mayoría son adultos, adultos mayores, que no solo tienen una enfermedad, sino que tienen tres, cuatro patologías de base. Entonces, como bien hemos sabido, el COVID le afecta a estos pacientes que tienen muchas patologías de base. Entonces ellos se preocupan bastante. Ya, y bueno, centrándonos en la recolección, ¿qué cosas has logrado ir recaudando? ¿Libros? Tú dices también, bueno, los libros para pintar los mandalas, las sopas de letras. ¿Cuántas cosas ya tienen a disposición de todos los pacientes estas 30 personas que están en este anexo? Tengo de todo, la verdad. Es que me han llegado biblias, libros cristianos, me han llegado libros de entretención, libros de historia, sopas de letras, buco, puzles, lápices, y lápices para pintar también las mandalas. Y lo otro interesante es que yo le decía a las personas que me querían apoyar en esta causa es que los libros que donaran les escribieran una dedicatoria de ánimo. Y no sé si se dan cuenta ahí en las imágenes que muchas personas de los libros que me entregaron les daban ánimo a los pacientes. Les decían, vamos a salir de esta, ánimo, te vas a recuperar pronto, no te desanimes. Y eso igual era como rico para los pacientes porque gente que no los conocía les estaba dando ánimo. No solamente entretención, sino que también ánimo para salir adelante, los días van a pasar rápido. Ese tiene que ser el espíritu, ¿no? Ese tiene que ser el espíritu. Que todos nos podamos unir frente a distintas causas que van a hacer que esta región y este país sean mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer, Melissa, para poder ayudarte? ¿Dónde tenemos que enviar, por ejemplo, las cosas que podamos ir recaudando? ¿Qué otras cosas crees que podrían ser buenas de ir entregándole a los pacientes? Bueno, lo que la gente me quiera entregar, en realidad, yo estoy dispuesta a recibir todo. Que sea todo, que venga de forma individual, sí. Bueno, si no me llega de forma individual, yo acá lo selecciono en mi casa. Lo voy seleccionando para que se cumpla con el protocolo COVID, que todo sea individual para cada paciente. Y lo que quieran. Lo que quieran, libros, como mencionaba, mandala, lápices. Me han llegado hartos libros, así que necesito lápices. Necesito hartos lápices para pintar, para escribir. Y se pueden comunicar conmigo. Ahí está mi número. Ahí está el número. 894-84006. Me mandan un WhatsApp, me llaman o me contactan por las redes sociales, Melissa Venega en Facebook, o se dirigen directamente al anexo quirúrgico y preguntan por mí. Ojalá esto se pueda replicar en todos los hospitales y en todos los lugares donde es necesario. Yo creo que ese es el llamado. Si es que hay empresas de lápices y que quieran aportar, por favor, que se puedan unir en esta causa que me parece prioritaria para que los pacientes puedan de mejor manera sobrellevar todos esos días ahí, cierto, de angustia, de soledad. Tenemos entonces que apoyar esta linda y noble iniciativa de Melissa. agradecerte enormemente por haber estado con nosotros hoy día y vamos a seguir la iniciativa y vamos obviamente a tratar de seguir apoyando también desde el canal. Así que que tengas un gran día junto a tus pacientes, Melissa. Muchas gracias, Teu, por darme esta oportunidad y espero que muchas personas se pongan la mano en el corazón y me ayuden en esta causa y muchos enfermeros también se puedan organizar e implementarlo en diferentes servicios. Me gustaría también que se replicara esto tan bonito para los pacientes. Muchas gracias, Teu, que tengan todos un...